Y esto dice, cumbia, refuerzo, cierre Debo resenar, ya que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres mi, si estás con él, era mi amigo, pues yo no lo es Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Ya no lloraré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú quemas viciosa, ya no lloraré, aunque esté muy triste, quédate con él Saludos a todos los sonideros, refuerzo, a todos los que te atlamos La atlamos Para ustedes Debo resignarme a ti Que les vaya bien, que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz, si estás con él, era mi amigo, pues yo no lo es Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Porque más viciosa, ya no lloraré Aunque esté muy triste, quedarte con él Porque más viciosa, ya no lloraré Aunque esté muy triste, quedarte con él